Los Leones del Escogido con su primera selección de la primera ronda, seleccionan con el número 34, Warmin Bernabé, tercera base, Colorado. Jalon Pimentel, director de operaciones de los Leones del Escogido. Jalon, ¿qué motivó al escogido a elegir a Warmin Bernabé? Mira, el perfil de Warmin Bernabé encaja con el equipo, un tercera base de poder, promedio y sobre todo en tercera base también tiene buena defensa. Y era el plan A desde nosotros al principio, desde que empezamos a trabajar en el draft, identificamos a Warmin Bernabé como el pelotero del escogido y estamos muy contentos de poder haberlo seleccionado. Háblanos de Dixon Paulino y José Torres elegidos en las rondas 2 y 3. En el caso de Dixon Paulino es un jugador versátil que cubre muchas posiciones defensivas, bateador zurdo con capacidad de detra base y que encaja muy bien en el estadio de nosotros, en el estadio Quisqueya. Tiene permiso para este año y Dios delante estará con nosotros. En el caso de José Torres es un solo stop defensivo que el año pasado tuvo buena actuación con el bate. Este año ha sido súper bueno en el Cior Stop y necesitábamos cubrir esa posición también. Joshua Baez es un prospecto interesante de los cardenales. ¿Qué nos dices de él? Joshua Baez es un prospecto, como tú dices, de los cardenales, elegido el año pasado en la ronda 2 del draft de Estados Unidos. Es un pelotero con las 5 herramientas, mucho poder, muy buena defensa en el ofil, tremendo brazo y estamos muy contentos de haberlo seleccionado. Coméntanos también sobre los pitchers escogidos, como Lisandro Santos, que fue el primero que seleccionó el escogido. Mira, el caso de Lisandro Santos, tuvimos sorprendido honestamente que no haya llegado en esa ronda. Estamos muy contentos de haberlo seleccionado y Lisandro Santos, un pitcher zurdo, con permiso para lanzar esta misma temporada y que creemos que puede aportar en el bullpen para nosotros desde el mismo año. También está el caso de Yerra Logando, quien seleccionamos luego de Lisandro. Es un derecho de la organización de Arizona Diamondbacks, que tiene permiso para lanzar este año y que estará con nosotros también. Entonces, para dejarlo claro, ¿cuáles peloteros de estos pueden impactar en lo inmediato al escogido? Es decir, ver acción y que la gente pueda disfrutar del talento que ellos tienen. Claro, Dios delante, nosotros podremos contar con Walmy Mernabel, quien fue nuestra primera selección, Edinson Paulino, José Torres, se está trabajando todavía el permiso de él, y con los lanzadores Yerra Logando, Lisandro Santos y algunos de nosotros también peloteros seleccionados. Muchas gracias, Jalon, y éxitos con estos elegidos por los leones del escogido. Siempre al lado de Melvin. Gracias.